Querían cuarteto Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Un día de dos Una mañana Una aventura Con el calor De nuestro amor Primavera cegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros No despertó Su abre brisa corrió Por la habitación Y si una vendrán entre abierta Y nascurrido Un puño dormidos aún Tratábamos de verlarlo Siente sonrisa Si vimos Nos dimos Y canta con huevo de punes Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor Con el calor Que es nuestro amor Aguante, aguante Con música y la sangre Cuarteteando Vamos, José Adelante Vamos, mona Esa Rigo La noche La noche otra vez Mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo Hacerte mi amor Yo sentía tu piel Y tú mi respiración Y entre cuatro paredes El tiempo pasó Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas Y mimos Nos dimos Amor Una mañana Vamos Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor José Que moda Aguante Con la música y la sangre Lo mismo para vos, monita Con la música y la sangre No me digas que piensas en mí Porque ya no te creo Es muy fácil venir y mentirme Porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él Te besa en la boca Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente Se burle de mí No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente Se burle de mí Con todo el cariño No me mientas 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 No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Frente a su casa Recordé el pasado Cuando esa me amaba y se abrió esa puerta Y la vi de blanco y desesperado Intenté gritar, maldito coche negro No la lleves al altar De aire esperado, hombre, y ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un lugar Esa noche fría la encontré frente a su casa Recordé el pasado, cuando esa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco y desesperado Intenté gritar, maldito coche negro No la lleves al altar De aire esperado, hombre, y ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un lugar Tengo vecina nueva en mi barrio Estoy de estreno Pasaron pocas horas Desde que ha llegado esa muchacha que viene Y todas las chismosas Hablan de mil cosas No saben qué decir De cómo ella camina Cómo va vestida Y de su menear Que se balancea Para que la vean todos al pasar La chica de mi barrio Hoy era corta y sus cabellos largos La chica de mi barrio Boquita roja y zapatitos blancos Chica, chica de mi barrio Me tiene loco, me está enamorando La chica de mi barrio Debo encararla Tengo que intentarlo ¡Ay! ¡Sí! ¡Guárdete o no! Es algo delirante Verla de adelante Ni que hablar de atrás Voy a intentarlo todo Y encontrar el modo para encarármela Quiero saber su nombre Y si tiene un hombre Que la quiera amar Me estoy volviendo loco Me estoy haciendo el bocho La voy a enamorar La chica de mi barrio Mollera corta y sus cabellos largos La chica de mi barrio Boquita roja y zapatitos blancos Chica, chica de mi barrio Es un camión que viene a contramano La chica de mi barrio Te voy a encararla La voy a enamorar Mujer malvada, mujer grata Mujer malvada, mujer grata Cuida mi amor, no te importa nada, mujer maravada, mujer y grata, muera por ti y toda se canta, mujer maravada, mujer y grata, mira mi amor, no te importa nada, te necesito, te ando buscando, pero me ignoras porque andas entrojando, juegas con uno, ya mullas con otros, y no te importa nada, que yo esté enamorado. Cuando te invito a ir a algún lado, me ponestabas y quedo regalado, pero cualquiera que toca tu puerta, no te dame un segundo y te pinta la pieza, mujer maravada, mujer y grata, muera por ti y toda se canta, mujer maravada, mujer y grata, mira mi amor, no te importa nada, mujer maravada, mujer y grata, muera por ti y toda se canta, mujer maravada, mujer y grata, mira mi amor, no te importa nada, mira mi amor, lo saca el corcho, vaya hermoso, su sangre y sol, Los Cargos, su bien hermoso, la出来u de a corru, para meca, para huevo, paraophicho y bebida, Un saldo Nicolás, y enero, avanzadita en San Cuar ninguno, si le grata, no te llaman, ojo, si le grata, digo, oh, 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 oh. Mujer maravada, mujer y grata, muera por ti y toda se canta, mujer maravada, mujer y grata, mira mi amor, no te importa nada, mujer maravada, mujer y grata, Con una agujita de oro te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita me miras, te miro, me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita me miras, te miro, me gustas mucho más Con una agujita de oro te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida fue mi pecho como una rosa te llevaré Así, así, corazoncito, te llevaré Guajú Ahí está en el cuartito, en el cuartito, donde está Ahí nomás Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chambullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor puede más Puede más Una noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadía De quererlo seducir Se jugó y al cara lisa No lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más Puede más Vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir Perfumada Margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita se deshoja por mí Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas y de que dirán El amor puede más, puede más Música Eres tan bonita que me vuelve loco verte reír y alumbras la noche Con esos ojos sos color de miel pero si te mueves Como solo tú lo sabes hacer la tierra se parte Y se pone loco mi corazón Ay, ay Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Eres tan hermosa Tu perfume queda en cada rincón y alumbras la noche Tus ojos reflejan la luz del sol pero si te mueves Como solo tú lo sabes hacer la tierra se parte Y se pone loco mi corazón Ay, ay Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar 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 Te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Esta noche haremos una fiesta Para bailar Juntos los dos Y también vendrán nuevos amigos para bailar Y disfrutar Y disfrutar Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás Bueno, bueno Pero que bueno, chico Esta noche haremos una fiesta, para bailar Juntos los dos Y también vendrán nuevos amigos, sí Y también vendrán nuevos amigos para bailar Para bailar y disfrutar Esta noche bailarás conmigo, sí Esta noche bailarás conmigo, sí Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás ¡Vamos, vamos! ¡Con papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Remo! ¡Buenca! Si José, prometemos trabajar, te juramos madrugar, nos vamos a pachanquear Si José, que la cosa no va más, el baile ya no va más, vamos a cambiar No José, que le gusta la bailanta, no José, que le gusta la pachanga No José, que le gusta la bailanta, no José, que le gusta pachanquear Que no nos gusta la pachanga, que no nos gusta la bailanta, que no nos gusta el changa changa No José, no nos gusta pachanguear Que no nos gusta la pachanga Que no nos gusta la bailanta Que no nos gusta el changa changa No José, no nos gusta pachanguear Si José, prometemos trabajar Decuramos madrugar No vamos a pachanguear Si José, que la cosa no va más El baile ya no va más Vamos a cambiar No José, que no nos gusta la bailanta No José, que no nos gusta pachanguear No José, que no nos gusta la bailanta No José, que no nos gusta pachanguear Que no nos gusta la pachanga Que no nos gusta la bailanta Que no nos gusta el changa changa No José, no nos gusta pachanguear Que no nos gusta la pachanga Que no nos gusta la bailanta Que no nos gusta, el changa changa, no posee, no nos gusta pa' changrear Me gusta esa faldita, que tu siempre te pones, ay oye mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería, se va subiendo todo, que pierdas mamamita Ay que chula, te queda la faldita, ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita, ay que chula, te queda mamacita Cuando tu te la pones, los hombres en la esquina, te van chequeando toda y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo mirar entera esa pierna tan gordita Ay que chula, te queda la faldita, ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita, ay que chula, te queda mamacita Esa faldita, que tu te pones, a mi me encanta, no te pongas pantalones Esa faldita, que tu te pones, a mi me encanta, no te pongas pantalones Ay que chula, te queda la faldita, ay que chula, te queda mamacita Fuimos a comer un restaurante, fama internacional Todo el mundo decía que es una barbaridad Pero me parece que ese día faltó el chef titular Y trajeron tortillas, huevos y con poca sal Le armamos un balillo al mozo del lugar Llamamos al cocinero para enseñarle a cocinar Como no nos oían empezamos a gritar Y la gente reía al escucharnos cantar Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos La tortilla lleva huevos, lleva huevos Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos Esto a cinco bolos de ahí no lo comemos Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos Quiero acusar ese señor de cocinero Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos Si no hay huevos todos vamos a comer Y así nos tuvimos que ir Y no pudimos comer Y así no pudo entender Que eso no estaba bien Y así nos tuvimos que ir Y no pudimos comer Pero todos al salir Y así cantamos así Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos La tortilla lleva huevos, lleva huevos Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos Vengo así como nos trae y no lo comemos Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos Quiero acusar ese señor de cocinero Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos Si no hay huevos todos vamos a comer Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a ti chica mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica mi moza Me cena con todas, de cerca me marca Pregúntala ahora, que yo vuelvo a casa Si enojas de alguna, me mira la cara Y cuando salimos, te cuento que pasa Si miro una rubia, bellicón O alguna morena, bellicón Si miro una flaca, bellicón O alguna gordita, bellicón Si miro de un riojo, bellicón Si ves a un amigo, bellicón Es algo terrible Con su bellicón Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica mi moza Espera, espera Que pelosa Uy, uy, uy Ay Cuidado Que pelosa Y yo, uy, uy, uy Y yo, uy Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Porque no se puede vivir sin cariño Y aunque te resistas, volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque a nadie te hiciste como a mí No te será tan fácil corazón, olvidarte de mí Porque nadie te ha amado como yo Porque a nadie te hiciste como a mí No te será tan fácil corazón, olvidarte de mí Y volverás, ya sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, ya sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Todo, quiero todo, tu amor Nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Todo, quiero todo, tu amor Nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Hoy, hoy, hoy me he dado cuenta que para querer Hay que entregarlo todo sin temer En el fracaso de llorar después Ven, que yo a mi lado te protegeré Y te prometo serte siempre fiel Porque deseo que tú lo seas también Creo que hay una manera de amar en la vida Y no fracasar Es entregándolo todo Y sin pedir nada A cambio de edad Todo, quiero todo, tu amor Todo, nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Todo, quiero todo, tu amor Todo, nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Hoy, hoy, hoy me he dado cuenta que para querer Hay que entregarlo todo sin temer En el fracaso de llorar después Ven, que yo a mi lado te protegeré Y te prometo serte siempre fiel Porque deseo que tú lo seas también Todo, quiero todo, tu amor Todo, nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Todo, quiero todo, tu amor Todo, nada, la mitad no me sirve de nada Necesito que me ames como soy Todo, todo, nada, la mitad no me sirve de nada Anda por la ciudad Con unos borcegos negros Una remera de estampas Un pantalón hecho y lachas Solo le importa, eh, 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 eh Porque le gusta tranzar, porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar Porque le gusta tranzar, porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar ¡Bailando, bailando! Solo le importa a él, bailar el fin de semana Solo le importa a él, tres días a la semana Tiene novia y no la lleva, ¿por qué? Porque le gusta tranzar, porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar Porque le gusta tranzar, porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Si vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Tira besos que te matan Es muy bella y te pone a prueba Sus costumbres diferentes Hacen que esta música la mueva Y ese carnaval de río Que hace hervir su sangre americana Son los mares y sus playas Los testigos de su lindo cuerpo Americana, americana, americana Yo te amaré Americana, americana, americana Te haré de mí Americana, yo te quiero Dame tu amor Americana, solo puedes darme tu calor Americana, te adoro Y resistírtelo Americana, ven y deja darte mi amor Al salir de tu manjata Tú buscabas algo diferente Un ambiente de alegría Que el latino te mostró en su gente Son los bailes y las flores La demostración de mil amores Son las frutas tropicales Que nos da un sabor incomparable Americana, americana, americana Yo te amaré Americana, americana, americana Te haré de mí Americana, yo te quiero Dame tu amor Americana, solo puedes darme tu calor Americana, te adoro Y resistírtelo Americana, ven y deja darte mi amor Yo te vi La ilusión de mi corazón Yo te di el calor de todo mi amor Me quedó el dolor de tu falso adiós Por creer en tu amor que me confundió Yo te di mi ansiedad y mi sueño de amor Yo te di la pasión que se vive de a dos Yo sentí el sabor amargo que dejó Esa tarde que tu amor del mío se marchó Vuelve mujer, que te extraño tanto Que si tú no vuelves, sin ti moriré Vuelve mujer, que me estás matando De locos deseos de verte otra vez Vuelve mujer, que te extraño tanto Que si tú no vuelves, sin ti moriré Vuelve mujer, que me estás matando De locos deseos de verte otra vez Durísimo Quedó una pena en mi alma Al ver que se marchaba ella Ella Mis ojos se merecieron Casi no podía creerlo Era la última vez en verla Y se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Esperando Ni pena Ni pena Ni pena Ni pena Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando Hasta que vuelva Tanto he aprendido de este amor Tarde me doy cuenta de mi error Tú me has enseñado sin querer A no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único Tanto he aprendido de este amor Tarde me doy cuenta de mi error Tú me has enseñado sin querer A no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tu cama era el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el último Si no voy al baile, si no voy al baile no me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Yo podría dejar de soñar Yo podría dejar de fumar Yo podría dejar mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar Yo podría a tu mano pedir, que a tu madre podría abrazar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo dejar de bailar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo dejar de bailar Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el juego en un beso Y así nos encontramos, y amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de aquel cruel destino Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Si Como lo baila, como lo goza Como lo baila, lo baila, lo goza Oh, 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 oh Y dices que hay un porqué Repites que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón Lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirarte y no entiendo Todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Fuiste mi historia de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente Y a veces me llora por ti el corazón Fuiste mi historia mejor La dicha de ser tú y yo Me armas futuro a lo lejos Creyendo los viejos contentos de amor Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Tú no serás la que jamás puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar Corazones rotos Sacran poco a poco Soy el único culpable Por haber sido un cobarde Destrocé tus corazones Sacran de ilusiones Yo no quise jugar con un anicondas Con flores de color en el mismo jarrón Seguí el sentimiento de los compartimentos El izquierdo y el derecho de mi corazón Yo no quise jugar con un anicondos Ni con poesías de distinto autor Yo soy el embustero que como el pasajero Se equivoca mi estación No, 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 no Paso firme y elegante, la mirada interesante Te deslumbras y la miras con el pasar de sus caderas Yo lo observo cada día, cuando cruza por mi calle Y construye fantasías de locuras y de amantes Y yo no puedo entender, qué me pasa con esta mujer Hace tanto que sueño su boca, que en la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su pie ¡Sí! ¡Amor! Hace tanto que sueño su boca, que en la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su pie Muchacha, baila mi ropa, que escuche el son de la onda Y vente con mi ritmo, ya la música está aquí El calor que está aquí, tú ves que es muy fácil Soltar el impulso de vivir y sentir Exploten las ganas de este ritmo que está aquí Toma, toma Oye, oye, oye Toma, toma Oye, oye ¿Por qué no me sigues? Rumba, rumba, baila mi rumba No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes, una vuelta un paso atrás Rumba, rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba Rumba, bailala Si tú quieres bailar bien, oye mi música Rumba buena pa' bailar, goza con onda Baila el ritmo que tengo aquí Baila, baila, baila Ay, baila el ritmo que tengo aquí Baila, baila, baila Es nueva Música Música Vuelva, mueva Rumba, rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba Rumba, bailala No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes, una vuelta un paso atrás Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba, rumba, bailala Si no quieres bailar bien, oye mi música Rumba buena pa' bailar, goza con onda Gracias por ver el video